Hola, ¿cómo estás? Feliz martes. Hoy vamos a hablar aquí los consejos de tu abuelito, o sea, mis consejos de Don Justo. Bueno, pues vamos a hablar acerca de cómo nos debemos de valorar todos. Mira, nuestra vida va pasando poco a poco y haz de cuenta que fuéramos una hoja de papel. ¿Qué ocurre? Te hago este experimento. Si tú agarraras una hoja de papel y la arrugas mucho con todas tus fuerzas, y después tratas de dejarla como estaba anteriormente. ¿Verdad que no vas a poder? Claro, porque así pasa con nuestra vida. Nuestra vida tiene muchos problemas, tiene traumas, tiene diferentes situaciones que nos van pasando. Y por más que querramos nosotros dejar otra vez nuestra hoja, es decir, nuestra vida como estaba, pues es muy complicado. Pero Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede sanar tu corazón, liberar esas heridas que tienes en tu mente y en tu alma. ¿Y cómo quedaría la hoja así? Bueno, aunque la hoja no quede otra vez como nueva, sin embargo, Dios deja esos pequeños, pues esas pequeñas imperfecciones, en el caso del ejemplo de la hoja, las deja en tu vida para que las recuerdes y seas agradecido. Muchas veces cuando nos pasa algo mal y luego ya queda en el pasado, nos olvidamos de cómo Dios actuó y cómo Dios hizo precisamente para ayudarnos. Por eso, ánimo, no te sientas nunca menos. Tú eres un ser importante. Tú eres alguien muy especial. Así que, adelante, sigue siempre los consejos del abuelito. Y como este ejemplo de la hoja, si tienes algunas cosas, algunos recuerdos, olvídate, aplana tu hoja, es decir, restablece tu vida en Cristo. Nos vemos, amiguito, y ojalá lo compartas para gloria de Dios. Los consejos de Don Justo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. ¡Gracias!